Quiero regalarte un beso, comenzar de cero, explorar el mundo con tus ojos Solo quiero tomarte la mano, acercarnos tanto, que no quede espacio entre nosotros Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Y te quiero para mí, quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así, perdido en tu mirada y tu abrazada a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí, ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú Eres todo lo que quiero Quiero no quedarme en nada y tocarte el alma con los más sutiles sentimientos Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Yo te quiero para mí, quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así, perdido en tu mirada y tu abrazada a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí, ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú Todo has sido tú Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte Solamente tú, simplemente tú Venga, eres todo lo que quiero Venga, eres todo lo que quiero Venga, eres todo lo que quiero